Vamos a hablar de Alexei Navalny con don Antonio López Istúriz, que es diputado del Partido Popular en el Parlamento Europeo y secretario general del Partido Popular Europeo. Muy buenas tardes y gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Bueno, este hombre, si no fuera por los esfuerzos europeos, pues seguramente hubiera desaparecido mucho antes. Al final, pues ha perdido la vida en una cárcel rusa. Tampoco tengo que decir que los esfuerzos europeos hayan sido tantos. Me explico. Quiero recordar que España sigue siendo la principal compradora del gas ruso y los países europeos seguimos comprando gas ruso y, por tanto, financiando a un país que está en guerra con Europa, con Ucrania, y que ha asesinado a Alexei Navalny, al cual yo he conocido personalmente una persona que me impresionó en su día. Lo conocí en Bruselas. Tuvimos grupos de trabajo del Partido Popular Europeo en conjunto. Nos reíamos porque éramos los dos liberales y yo estaba al cargo de un partido de raíces cristiano-demócratas como el Partido Popular Europeo y, sin embargo, pues teníamos esa cosa en común, ¿no?, liberal y, sin embargo, un personaje de trato muy sencillo, muy humilde, para nada hacía presargiar ni siquiera en aquel momento el héroe, que es esa persona que dos veces envenenada, torturada, emprisionada, ha seguido luchando por las libertades en Rusia y, por lo tanto, por todos nosotros. Desde luego. Me refería a que cuando fue envenenado, el momento en el que se descubre que la gente nerviosa ese, Novichok, le fue administrado, cuando se desploma, en el vuelo, cuando le encarcelan, pues sí hubo una respuesta europea que, de algún modo, en aquel momento, paró los pies a Putin en lo que podíamos llamar la represión hacia el más identificable de sus opositores, un hombre que había ido a la cárcel con acusaciones de corrupción que nunca se probaron y que, precisamente, lo que denunciaba era la corrupción del régimen de Putin. Sin duda. Eso tiene toda la razón. Efectivamente, en ese momento, pues Alemania acogió en su hospital en Berlín a un moribundo, Navalny, y lo salvaron. Él decidió, de forma personal, contra la opinión, entre otros mía y de otros amigos europeos, pues volver a Rusia, ¿no? Donde, pues, al final Putin ha acabado con él, porque Putin no olvida. Y estábamos a elecciones, a las puertas de elecciones en Rusia, el 17 de marzo. Ahora, bueno, elecciones, quieran entenderme, esto es como Venezuela o Cuba, ¿no? Son las elecciones cuyo resultado ya sabemos claramente de antemano, porque estamos ya claramente ante una dictadura que ha liquidado a la cabeza visible de la oposición rusa, ¿no? Esta es la verdad de las puertas. Este hombre era un prodigio, porque le sacaron de la cárcel para que no se dijera que no le dejaban participar en las elecciones para ser alcalde en Moscú. Le prohibieron ir a la televisión, le prohibieron ir a las redes sociales, le prohibieron hacer campaña. Por tanto, y a pesar de eso, pues obtuvo un 27% de los votos. En esta burbuja europea en la que vivimos, de bienestar, donde nos hemos olvidado de cómo luchar por nuestros principios y valores, Alexei Navalny es un ejemplo. Afortunadamente, así lo reconoció el Parlamento Europeo con el premio Saharoff. Y digo, es de esas personas que, dices, he conocido en mi vida, que me preguntan qué me impresionó. Es decir, porque el carácter del personaje no tenía nada que ver con la fuerza que ha demostrado en esos episodios que usted mismo ha relatado, ¿no? Donde cualquier otro hubiese arrojado a la toalla, y por cierto, muchos amigos de la oposición rusa que están viviendo en Europa y en Estados Unidos, constantemente, pues bueno, atemorizados, perseguidos, porque pueden ser en cualquier momento víctimas de cualquier atentado, que impunemente el señor Putin realiza en las calles de Londres, de París, en cualquier lado, le da igual, ¿no? Y además quiero añadir, Putin lo está haciendo porque él ve debilidad en estos momentos en el frente europeo, ¿no? Con algunos países que no están tan, digamos, e ideologías dentro de Europa, que no son favorables a mantener la guerra en Ucrania. Y cuando estas dictaduras, pasa con Venezuela, como ustedes saben, o con Cuba, cuando ven debilidades, y cuando se acercan incluso a hablar con ellos, es cuando sacan la garra, ¿no? Y fíjense la orden de detención, de busca y captura, por la primera ministra de Estonia, Kayakalas, ¿no? Por derribar unas tatuas soviéticas, porque al fin y al cabo es lo que hay. Lo que impera ahora es un sistema de nuevo soviético, no de ideología, pero sí de maneras, estalinista, en Rusia, dominado por unos oligarcas, que son los que a la vez controlan a Putin, ¿no? Y Navalny era, efectivamente, su trabajo fue la denuncia de esa corrupción sistemática en el régimen ruso, de los oligarcas, y desgraciadamente, pues al final lo ha pagado con su vida, ¿no? Bueno, deja mujer y dos hijos, y, bueno, una pregunta que yo le quiero lanzar. Es evidente que Putin ahora debe sentirse muy seguro, muy firme, muy duro, y capaz de este tipo de cosas, ya dado el enfrentamiento que tiene militar con Ucrania, con el resto del mundo, etc. Pero, ¿la población rusa cómo va a acoger la noticia de que ha desaparecido para siempre Navalny? Primero, el régimen, por supuesto, negará. Dirá que ha sido una muerte accidental, que ha tropezado con una piedra, pasando por el campo. Esto es, la población rusa vive en un sistema totalitario de comunicación en estos momentos, y la figura de Navalny había sido, por supuesto, siempre rechazada, ¿no?, por los medios de comunicación rusos. No obstante, pues miles de personas han estado en prisión, prisioneros políticos en Rusia, por apoyar a Navalny. La reacción de Europa y del mundo occidental, o del mundo libre, tiene que ser contundente. Si no, Putin no pillará el mensaje. Es decir, las sanciones que contra Putin y su entorno parece ser que no están teniendo los efectos deseados, hay que replantearse inmediatamente todo y, digamos, mejorar estas sanciones. Y, desde luego, como le digo antes, Europa no puede seguir comprando gas ruso a las puertas. Pero es que es lo de siempre. Digo, oiga, estamos apoyando a nuestros amigos ucranianos, a Alexei Navalny, pero, mientras tanto, España se gasta millones y millones en gas ruso, que luego es empleado contra los ucranianos, contra Alexei Navalny. Pues esta es un poco parte de la hipocresía europea. Claro, en el caso de España, lógicamente, debido a la mala gestión de la política energética que tiene este país, que es un desastre. Pero, claro, estamos al final pagando a Rusia y a Putin. Luego, lógicamente, todo esto tiene que cambiar ya. Si no, va a ir a peor. Pues ojalá y que así sea. Don Antonio López Isturiz, un placer enorme tenerle en el programa. Se lo agradezco mucho. De verdad, y buen fin de semana. Muchísimas gracias a ustedes. Adiós.